Hola chicos, soy Maripoya, recuerda que si te agachas, te rimo la cosa, y han venido a un cocinando con Maripoya, por favor, pónganse los audífonos porque esto se va a poner rico, hoy les voy a enseñar como hacer un plato exquisito, delicioso, para esto vamos a ocupar unos ingredientes, necesitamos 3 cuartos de crotolamo, necesitamos 5 kilos de carne, pero de la rica, de la suculenta, oh si que rica carne, y también necesitamos unos pequeños ingredientes que vamos a encontrar por ahí, vamos a ir aquí y comúnmente siempre van a llegar estos cabrones a nuestra base, estos son como los testigos de Jehová, ok, no les abras la puerta, pero en cuanto se den la vuelta te los chingas, ok, les voy a enseñar gente como preparar este suculento platillo, pongan mucha atención, ay que feo estás mijo, ya comiste, como sea, les voy a preparar como se pueden preparar rapidito este gameplay y suculento y muy, muy rico, primero vamos a lunear a los zombies, para eso vamos a correr, corran, 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 ándele, corran gente, porque los zombies estos necesitan hacer ejercicio, la carne debe de estar jugosita, pero no podemos gente, no podemos dejar que los zombies estén fuera de forma, ok, deben hacer que los zombies hagan ejercicio, segundo, una vez que los junten a todos, es hora de empezar a seleccionar la carne, y como la vamos a seleccionar, sacando el chorizo, 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 ¿a dónde están? ¿dónde están? ¿tú quién eres? Alerta por subnormal, alerta por subnormal, creo que me he emocionado, creo que le pusimos demasiado chorizo a nuestro platillo, ahora gente, vamos a ponerle un poco de chocolate, de ese chocolate oscuro, chocolatote, toma tu chocolatote, recuerden chicos que si no tienen chocolate, pueden utilizar, ay, pendejo, ay, babosa, oh, oh sí, aquí huele, aquí huele rico, aquí viene nuestro platillo principal, gente, tengan cuidado, oh, miren, este, les recomiendo gente que le echen un poquito de comino, échenle comino, ay, sí, mira que rico, ahí tenemos todo lo que necesitamos para nuestro platillo, ahora lo que nos quedaría hacer es juntar un poquito más, porque yo sé gente que ustedes no saben cocinar y se les va a quemar la chuncha, ay, pobrecita la chuncha, ay, cómo, cómo sufre la chuncha, pero como sea gente, una vez que tengamos nuestros ingredientes, carne de zombie con chocolate, tengamos carne de zombie aromática y tengamos a los zombies todos bien musculosos, bien fuertotototes, así bien brillosos, oh papá, cómo brillan, Dios mío, gráficas en infinito, papu, quítese perro, quítese perro, los treme el zapato, oh, qué hueco, papateto, últimamente he estado viendo que hay un Pokémon que le gusta pisotear, que le gusta pisotear a los oponentes, güey, ese Pokémon me cae muy bien, eh, loquillos, qué andan haciendo ahí, eh, hola, guapo, hola, adiós, guapo, ay, Dios mío, qué es esto, ay, qué bonita vista, desde aquí se te velozorra, ah, qué pedo, qué cuentan ustedes, demasiados zombies y tan poco tiempo, Dios mío, cómo hacemos, cómo hacemos, gente, Dios mío, para conseguir tanta carne, tanta suculenta carne, este se está echando un palo, ay, miren cómo tiene jarabe de palo, ay, qué rico, este tiene un casco, no me gusta la carne al vapor, no me gusta, me gusta que venga calienteta, calienteta, ay, este viene con un palo, échate un palato, aquí viene el palito al vapor, échale especias, échale pateta, ay, qué rico, tengo alguien en la cola, siento vértigo en la cola, Dios mío, muy bien, gente, muy bien, recuerden, chicos, tienen que recargar el arma cuando se salgan de la partida, es de buena suerte, miren esas armas todas culeras, Dios mío, qué feas esas pinches armas, qué feas, mmm, 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 bueno, gente, ya tenemos lo que queríamos, gente, queríamos mucho, pero mucho, oh, sí, mira, ya llegaron nuestras especias, muy bien, gente, muy, muy bien, ya que tenemos nuestras especias, vamos a ir a buscar longaniza, dónde podemos encontrar longaniza y chorizo, querrán decir, dónde podemos encontrar crotolamo, dónde la podemos encontrar, nos vamos a multijugador, gente, aquí siempre vamos a encontrar buena carne, mmm, recuerden, chicos, si no es musculoso, no es sabroso, si es una vieja, la cosa se te cae y te deja por piruja, qué, no todo tiene que checar en esta vida, gente, no soy rapero, ok, no soy rapero, ok, me siento ignorado, entonces, chicos, ya que tenemos nuestra carne de zombie, ya que tenemos nuestras especias, ya que tenemos nuestra carne aromática, también tenemos chorizo, también tenemos carne fitness, slim fit, slim fit, dijo el franco escamilla, Dios mío, canta intensidad, Dios mío, nadie quiere a mariposa, nadie quiere a mariposa, por qué no la quieren, por qué no me quieren, por qué no, ni modo, chicos, ya que no hay carne, ya que no hay carne, tendremos que ir a las carnes clasificadas, y para eso, gente, vamos a, ay, no tengo ni pokebola ni nada, qué es esto, por qué el pinche señor pollo no me trajo mis cosas, por qué no me trajo mis cosas, Dios mío, qué es esto, por qué, mames, qué pedo, bueno, vamos a las carnes clasificadas, gente, me han quitado mis tildos, digo mis pokebola, digo mis bombas, mis misiles, ya no me los puedo comer, bueno, yo no me los como, es que yo los tiro, pero es que me los tiran también, gente, es imposible, no cachar, ¿dónde están mis jugadores musculosos? Aquí están mis jugadores musculosos, ay, qué feo estás, mi hijo, córtate el pelo gay, córtate el pelo gay, mira, dice, juegas horrible, puta madre, una pinche vieja, mira, pinche vieja piruja, yo andaba buscando un vato musculoso y me saliste tú, ay, ya llegó mi Uber, ya llegó mi Uber, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Uh, papá, qué sabloso! ¡Uh, qué suculento, ven, abrázame! Octavio Rex, alto, bronceado y guapo, ¡oh! Muy bien, muy bien, ay, hola, guapos, vengo por carnes clasificadas, oh, sí, qué rico, ¿y usted qué? ¡fuérase gay! Ahora sí mi Uber, oh, qué, oh, sí, oh, qué rico, oh, miren, otro vato musculoso, recuerden, chicos, mientras más musculoso la tiene más carnoso, oh, oh, sí, azótalo, ay, qué rico, ay, mira, ¿cómo haces ejercicio, papi? ¿A qué hora sales por el pan? No, es que en serio ocupo, señor carnicero, ocupo pan, ahí lo voy al rato, oh, sí, ahora sí, vámonos, ¿ahora qué? Oh, pues, ¿me van a dejar o no me van a dejar hacer mi programa? Pues, chingados con ustedes, mira, señor carnicero, dame un pedazo de esa carnota que trae por ahí, ándale de esa, ey, no quería albóndigas, no, es temporada de albóndigas, así es que tenga para que se entretenga, oh, más carne aromática, qué rico, adiós, señor, que la fuerza lo acompañe, ¿qué haces ahí tirado, eh? ¿qué haces ahí tirado? A ver, ¿qué está pasando? Señor carnicero, dame un, oh, oh, miren esa albóndiga con patas, me pregunta qué sabe, oh, señor, dígame con qué dedito le piqué, oh, sí, oh, señor, oh, Dios mío, alguien ordenó, ah, alguien ordenó paquetazo porque aquí hay mucho paquetote, bueno, señores, yo soy alérgico a las gordas, así es que no puedo, no, no puedo, haga ejercicio, haga ejercicio, compa, no manche, no manche, bueno, ahora sí, vamos en el Uber, fierro pariente, súbase para arriba, que le agarran, no escupas arriba, mira el pelón de Braiser, oh, el pelón de Braiser, fierro pariente, bueno, chicos, ahora estamos recolejando cabezotas, oh, sí, bien ricas, ¿y dónde encontramos cabezotas? Pues aquí encontramos bastantes, recuerden, chicos, mientras más, más cabezota, oh, qué rico, la vieja más rico se le azota, oh, 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 ay, qué rico se le ha hecho mariposa, oh, oh, bueno, ya tenemos bastantes cabezas, pero vamos a llevar muchas porque cabezonas, mmm, cabezonas son bastante rico, luchas, mmm, qué es eso, qué es eso, oh, señor, ¿quién es usted? ¿De dónde ha salido? Pues será que vale madre, pinche gorda cabrona, eh, se murió, oh, se murió, uh, cabezona al vapor, uh, torretona cabezona, oh, sí, y pokebolona para cabezona, oh, 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 qué buenas combinaciones, aquí nos estamos echando, unas cabecitas al vapor estarían muy bien, vamos a, vamos a evaporar algunas, vamos a echarnos unas, unas bombas bien ricolinas, siento que, siento, siento, oh, siento, siento que algo está pasando, oh, algo está pasando dentro de mí, oh, oh, alerta por subnormal, alerta por subnormal, pronto podrán ver cuál es el producto terminado, oh, sí, ya pronto, gente, muy pronto, uff, surprise, motherfucker, uff, papá, ¿alguien ordenó un mamator? Pues yo sí, así es que me quedo con el mamado, oh, mira, baboso, mataste a tus compadres, oh, mamado cabezón musculoso, uff, papá, qué sabroso, oh, qué rico, mira nomás, qué delicioso, me trajeron una albóndiga, me trajeron a Paquita, la del barrio, y a Chanclón Van Damme, oh, qué rico, señores, eso sí es comida, no como la que tengo en casa, oh, de hecho, no tengo comida en mi casa, no tengo comida en mi casa, porque soy un personaje imaginario, imaginación que un día gente les dice que no existes, wey, no mames, eso duele, wey, duele mucho, la gente no, no cree que mariposas sea real, cree que, cree que soy un personaje inventado por una persona, una persona que existe por ahí, en algún lado, pero qué les hace creer a eso, gente, estamos en la Matrix, todo es posible, gente, todo es posible, oh, qué, 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 oh, más albóndigas, este pinche platillo va a quedar bien sabroso, bien delicioso, oh, no puedo alcanzarlo, qué pendejo eso, pero aquí sobran las cabezotas, gente, aquí sobran, miren mi poder Jedi, ven a mí, te lo ordeno, te lo ordeno, hago la vez, eso es magia negra, eso es magia negra, qué pedo, vengan ustedes también, vengan con mariposa, gracias, eso es brujería, gente, eso es brujería, cómo es posible, a sacar la torretota porque me gusta la picholota, bien, exacto, oh, sí, qué rico, tenga cuidado porque si es de noche, te cogen en el coche, oh, qué rico, a ver tú, oh, aquí tienes tu cabezota, oh, aquí tienes tu cabezota de vapor, aquí tienes tu torretota para la picholota, oh, qué rico, ah, ya casi, gente, ya casi está, ya casi está la comida, pronto podremos ver el producto, el producto terminado, uf, papá, uf, 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 bueno, chicos, aquí está, prometidos deuda, gente, están listos para ver nuestro delicioso platillo de crotolamo con cabezota, con albóndigas, con mamado, aromático, y con un chingo de carne clasificada, con sabor a chocolate y palo, pues aquí está, ¡Ah!